Música Cuando ibas en la bici, pues oye, veías alrededor y es que veías un montón de cosas, veías catedrales, veías iglesias, veías un montón de cosas. Música Desde que empezamos en la zona de Alicante, pues la verdad es que nos ha acompañado el tiempo, la bajada de la Carrasqueta hasta Alicante, muy bonito. Muy pasada. Muy bonito, era. Me ha pasado, bueno, y me enamoro ese puerto. Música Música Y cuando llegamos arriba y vimos la playa, saltó como algún, oh, qué bonito, ¿no?, con muchas risas. Música 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 Música